Caminando por la acera El sol está brillando Mi mente va cruzando Ven camino al carro Me siento bien leve La vibra está too good Estamos en camino A buscar algo que me eleve Nos tomamos un trago Tal vez un whiskycito Veo ese chico He's checking me out Yo me le acerqué Y hablamos un ratito Pero I had to go Y le dije bye bye Ah, yo vine a gozar Toda la noche Voy a dejar mi huella Aquí sin un reproche Ah, yo vine a bailar Y ya vi la mente Como ese residente Atrévete, te, te, te Hey, hey You already know Today was a great day Seguimos el camino Encontrarnos con las nenas Julie trajo la botella Pa' beber la noche entera Amanda es la que manda Paola se enloquece Ninguna se intimida Cuando el sol desaparece La rumba, la vida, la fiesta Es lo que recorre en nuestra arena Vamos a mover la cadera Así, así porque tú estás pa' mí Pero yo no pa' ti Ah, yo vine a bailar Toda la noche Voy a dejar mi huella Aquí sin un reproche Ah, yo vine a gozar Y ya vi la mente Como ese residente Atrévete, te, te, te Hey, hey Uh You already know Hey, hey Today was a great day Si tú quieres Si tú quieres Que yo te quiera La vida te voy a regalar Si tú quieres Que yo te quiera La vida te voy a dar La vida te voy a regalar Si quieres Que yo te quiera La vida te voy a dar La vida te voy a regalar Quieres que yo te quiera La vida te voy a dar La vida te voy a regalar Quieres que yo te quiera La vida te voy a dar La vida te voy a regalar Quieres que yo te quiera La vida te voy a dar, la vida te voy a regalar Si es que yo te quiera, la vida te voy a dar, la vida te voy a regalar